Hola, yo soy Yerdy, estoy en un nuevo vídeo y esto no es normal. Esto es salvar el mundo. Sí. Espera, quítate. ¿Por qué habías a su padre? No, espera. Que le ha metido una chacera. ¡Welko! Ah, bueno, crearle los zombies son listos, ¿no? Venga, 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 ¡curre! ¡Curre! ¡Curre, que vienen los zombies! ¡Un pavito! Dale. ¡Ay no, que me matan, me matan, me matan! ¡Corre, corre! ¡Hasta luego! Eh, es la primera vez que veo esto, ¿vale? Si os soy sincero. ¡Fornite! Es fornante. ¡Fornite! Vale. Ah, claro, es que lo tengo en inglés. Es en inglés esto, ¿eh? Ya estoy en el vídeo. Espera, espera. No tengo subtítulos. Es muy inteligente. ¿Sí? Ah, bueno, lo monto. ¿Por qué vuelan? ¿Nada? ¿Cómo que nada? ¡Mira, un botón! Botón rojo. ¿Para llamar? Muy mal. Tengo pocas cosas, pero bueno. Vale, vale. A sus posiciones en galletas. Lo ponen de realidad virtual. Vale, ahora mismo yo tendría que jugar, ¿no? No. ¿Usted? ¿Y quién no tiene más rojos? ¿Cómo no tiene más rojos? Vale, yo sé... Como que he posido su cuerpo ahora mismo. O algo. Que chulo. Eh, os lo recomiendo totalmente. Madre mía. Bueno, esto... Esto ya no me lo espero. Por eso ponía juzga la vista. Otra. Espera. Ayudala. Ahora mismo mi tele está muy efe, ¿vale? No sé si me estáis oyendo, ¿vale? ¿Vale? Ah, es que los zombies no saben saltar. Los zombies son muy inteligentes. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale. Ah, que con la efe saco el pico. Ah, bueno. Ah, claro, porque aquí hay mucho menos. Espacio. Bueno, bueno, que aquí... Vale, ¿qué hay que hacer aquí mismo? Yo voy a seguir y le voy a dar a luz. ¡Ostras, ostras, pedrín! Le voy a bajar el volumen. Porque esto es súper... Súper aleatorio, por lo que veo, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué es esto? Se lo ocupa para entrar en un modo de construcción. En la Q. ¿Vale? Así de fácil. Oh, mira, un cofre. Le doy a la e, claro, pero... Aquí se va... Pero los controles vuelvo a tener los controles de siempre. No. Yo ya tenía mis controles normales. Vale, tengo una katanita ahora mismo. Lo tengo que hacer. Mi hermano está jugando a un ordenador. Bueno, pues, un ordenador no. Bueno, pues, bueno, más o menos. Para quitar tu pie, ¿no? Para quitar tu pie, ¿no? Espérate. También tiene un ratón. Recolecta recursos para poder fabricar un arma. Venga. Encuentro los controles cibles en árboles. Encuentro... Mecánicas... Oxidadas. Vale, allí ya sé de dónde... ¡Oh! Vale, vale. He encontrado... Ingredientes fabricación. ¡Oh, ya! Ah, vale, vale. He doy 25 veces. A esto no estoy acostumbrado yo. Es que se puede quitar casi todo. Esto... Esto es muy raro. Esto es muy raro para mí. Esto como me lo marcan amarillo, será por eso. ¡Ay, no! ¿Eso es para meterse, no? No. ¿La tormenta? No. No es que lo tormenta. Pues parece... Recolecta recursos para poder fabricar un arma. Encuentro en árboles. ¿Encuentra qué? Vale, está en este árbol. ¿Encuentra qué? Cordeles fibrosos. No entiendo nada ahora mismo. Es que quito súper poco. Voy a recolectar también materiales. Quito 12. Ah, bueno, ya. Pero tiene menos vida. Vale, esto es súper diferente, ¿vale? No, no rompas eso, que eso sí. Vale, esto no se puede. Primero es que tienes que... ¿Esto se puede? Ah, vale que sí. No, los cemes aún no están. ¿Pues cuándo están? Ah, espérate. Aunque eso acabo yo... Ostras, que tiene muchas balas. Vale, vale, estoy muy rando. Vale. Tiene una espada de... ¿Soy yo o se está acercando bastante la tormenta? O lo que sea. ¿Qué será esto? No, no sé qué es. Ah. ¿Eres tú que te acercas mucho? ¿Qué tengo que destruir todo o qué? Lo que sea... No vale. Veo que los materiales buenos. Tampoco creo que me den muchos. Vale, sí, sí. ¿A este árbol creo que me va a dar? No, no. Vale. Tengo lo necesario ahora mismo. ¿Qué tengo que hacer? Trastear. Pusa tab. Tab. Aquí tengo tab. ¿Qué hago? Ah, sí, para guardar las cosas, ¿no? Vale. Vale. Vienen, vienen, vienen. Venen todos. El 3. Vale, 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 vale. ¿Dónde me tengo que ir? Zombies. Vale, ¿se ha roto el escudo? Vale, tengo que ir aquí. Ya vienen los zombies. ¡Ala! Vale, esto me suena de haberlo visto. Vale, vale, vale. Y se muere, pobre. Le voy a ayudar. Eh, por favor. Le voy a ayudar. Vale, aquí el fusil es súper... Ahora mismo, ahora mismo el fusil es lo mejor que hay. Esto es como lo de la energía. Lo que hay en forma de China. China. Venir a pisos, atrevéis. ¿Me voy a poner la pistola? Después... No, me quedo esto. Este es lo mejor que hay. Hasta luego... Quita bastante menos, pero... La velocidad que tiene es increíble. Corre. Corre, cargad. Vale, se ha terminado la oleada. Nadie se ha muerto. ¡Qué bien! Mira el malo. Vale, sí, pero... ¿Cómo me pongo yo el shift? Hay mucha gente que tiene esto. Que tiene... ¡Ah, vale! Tengo que poner las trampas. Y. Y. Aquí, bueno, como que está un poco lejos también. A ver, tengo que poner... Las trampas con sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Y qué sabiduría volar, pelo? A ver. Creo que me llega. Exactamente, me llega. Venga, si me quiere venir. Aquí. Y aquí. Bueno, bueno. Y allí una pared. Vale, ahora mismo soy como un noob. Porque tengo estos controles. Ya ves... Y no... Y no puedo correr. Eso es la energía, claro, cuando corres. Olé. Entra en el búnker. Yo mientras recojo cositas... Ya después... Ya entro, venga. Tengo que entrar en el búnker. No se va a decir. Es este el búnker, sí, sí. Vale, aquí está el búnker. Vale, aquí se viene lo épico, eh. Vale, mucha gente... Bueno, solo el 2% sobrevivido, pero... Bueno, un poco. Un vasoquita. ¿Ah? G. Ah, bueno, que con esto... Serita, eh... Perfecto o perfecto. Pero no tienes el bazooka. Mira, ¿sabes qué? Si quieres también tenito... Pero que no tienes el bazooka. Sí que lo tengo. ¿Qué? Lo tengo aquí. Bueno, mira. Hablando de bazooka, lo tomo aquí. Obviamente no soy tonto, vale. Me voy a poner... ¿La katana? ¿Dónde está la katana? Ah, bueno. Estoy jefe. Yo me quito de la katana. Ah, bueno, no, que no. Estoy bien. Estoy perfectamente. ¿Qué hago? ¿Vas mal? Vale, ¿ahora mi me voy? Ah, no, que claro, es que no estoy acostumbrado a agacharme con esto, claro. Con el shift. No sé. No, hay uno allí, al barajo. Ya, me da igual, me da igual. ¿Pero no quieres eso? Interesante. ¿Qué es tu uno? Me queda. ¿Cuántos? ¿Cuántos me quedan? Que yo he hecho uno. ¿Es allí? ¿Es allí también? Ah, allí también. Venga, ve allí, a ver. Y hay otro allí. Allí. Vale, tengo todos. La flor azul. Otras. Vuela, vuela. Ostras. ¡Corre! ¡Corre! Vuelve al exterior del fuerte, claro. ¿Por qué te falta uno? No, 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 ya, eso no hace falta. ¿Por qué? Porque no. Pobrecito, no puedes hablar. Vale, tengo que ir al exterior del fuerte. ¡Corre! Claro, y esto, que se mueran. Vale, hasta luego. ¡Ah! ¡Ostras! Que me viene el gordo este encima. Y yo no puedo correr nada. Tú primero mata a ese. Bueno, bueno, tenemos aquí unos huequitos para tú. ¡Ostras! Que revienta. Te digo, si revienta. Una cosa gorda. Hasta luego. ¡Ostras! ¿Quién mató a sus líderes? ¿Quién mató a sus líderes? ¡A sus líderes! ¡A sus líderes! ¡A sus líderes! ¿Por qué hay unos zombies? ¡No! ¡Ese es su líder! Es verdad, su líder. ¡Zombies! ¡No, tío! ¡No paran de... Los zombies son como que son un poco... ¡Oh! ¡Pegaos, ¿no? ¡Oh! ¡Han matado a uno bebé! ¡Han matado a uno bebé! ¡Es mejor! ¡Pero también matado a uno bebé! ¡Ah, bueno! ¡Ah, que ha vuelto! ¡Se han vuelto los otros hombres! ¡No se han muerto! ¿Pero dónde están? ¡Se han vuelto, creo! ¡Es que yo soy el mejor aquí! ¡Mira, Jetta! ¡Se han vuelto! ¡Esta cola! ¡Otra! ¡Bueno, buena! ¡Hasta luego! ¡Como que voy un poco mal, eh! ¡Pero que se han muerto las dos! ¡Está lo sigo! ¡Ah, vale! ¡F1! ¡Ostras! ¡Qué tiempo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Rápido, hallito, a lo loco! ¡Ah! ¡Que me matan! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, que me quedan pocas balitas ¡Venga! ¡Que me quito solo juguito! ¡Venga! ¡Si te han quitado vida, puedes curarte! ¡Hala! ¡El coetísimo! ¡El coetísimo! ¡El coetísimo! ¡Ostras! ¡Que está despegando! ¡Se está despegando! ¡Ya lo sé! Está despegando... ¡Corre, coetísimo! ¿O no? No, F, está F Hasta luego Hasta luego Somisito, vas a ver bien Esflotando la luna Venga, hasta luego Ah, que tengo un 100 de culo Has completado tu primera misión Bien, sí, eso sí No, hay igual ¿Nos controles qué? Hay parte 2 Bueno, esa es la primera misión Claro que va a haber parte 2 Pero no lo tienes la parte 2 ¿Cómo que no? Me compro salvar el mundo No, primera parte, segunda parte No, salvar el mundo me compro Eso no se puede ¿Qué? Con la tarjeta sin ¿Por qué dices que tarjeta ni nada? ¿Pero qué dices? No ¿Y cómo lo has comprado? Ahora ya ¿O te vas? Porque me caigo Que se cae Hola, hola, espera que sigue Ha tardado un poco también No, no, no te lo voy a llamar ¿Por qué un poco? Ha tardado un poco ¿Me caigo? Pero que Pues no Venga pequeño Creo que esto es la parte 2 Que no es parte 2 Que no es parte 2 Es solo salvar el mundo Vale, bueno Que la tormenta está un poco ¿Eh? Ostras Que no sabía que Hasta luego Bueno, que la tormenta Que todo el planeta Está lleno de tormenticia Solo queda una ¿Es normal que pase? ¿Es normal que pase? ¿Cómo llamaría este sitio? ¿Este sitio lo llamaría? Tu primer... Tu primer... Tu primer... Mi primer juego épico No Mi patata No, mi primer juego ético Que no Este sí Hasta luego Este sería Seríamos los ninjas ahora mismo Venga Los ninjas Pero tú eres una chica No No Volviendo a toda la base Espero que tenga todos los controles Tengo un cofrecito Elu ¿A dónde le has dado? A ningún sitio Porque allí aparecía Tengo un regalo Dos zombies allí ¿Qué dices? ¿Por qué tanto oro? ¿Eso es oro? Tengo un regalo ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? No sé A lo mejor servirá para ayudar Recoger Ah, vale Yo creo que esto ¿Una llama? ¿Una llama? ¿Una llama? ¿Ya mía? Vale, vale, vale ¿A qué? No sé Yo creo que esto es lo del principio Directamente ¿Cuántos regalos? Madre mía ¿Otra? Ostras Ostras La llama de invierno Bueno, ahora también te digo Que estamos en pleno verano ¿Exceso de campaña? ¿Vengos? No Pues esto sí que divertido Cinco llamas Cinco llamas Cinco llamas ¿Vengos? ¿Vengos? ¿Y otra llama? ¿Vengos? 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 Vale, vale Vale Esto yo no entiendo nada Espérate que yo quiero abrir Bueno Ah, bueno No, no, no Tengo que jugar primero Bueno Hoy tengo Aún se está descargando el contenido Ahora mismo solo está disponible El tutorial Bueno Hoy tengo Muchos regalos Primero Ahora queda aquí, ¿no? Alepico no Pero a lo mejor Ese es más fuerte Y te puede No tienes demasiado poder Pues Esto ha sido El Ahora mismo no sé qué hace Yo me voy a poner Hola Espero que Venga, seleccionar Vale, vale ¿Qué pasa si me muero? Yo que se da igual Aún no sé si ustedes que Ahora mismo solo está disponible El tutorial Pero ¿Lo qué? No entiendo nada No entiendo nada Mapa ¿Qué? Es Es que El tutorial Pero el tutorial Ya lo he hecho Ahora ¿Qué tengo que hacer? Por favor Que alguien me diga Lo que tengo que hacer Control Si alguien Si alguien Tiene este juego Se lo ha pasado En serio Por favor Que se le diga Vale, pero tengo que hacer Lo normal Seamos sinceros Ahora Nooo Ah bueno Espacio para habilidad Bueno Edu, vienes un momento Recargar Espérate Espacio para Bueno Yo lo dejo así No, espérate Espérate Pared Bueno Yo Yo lo dejo así ¿Qué? Venga, vale Te ayudo Edú Esto no sé ¿Has visto Esto que ha aparecido Allí son mis? ¿Lo has visto? Bueno que voy a terminar El vídeo Y adiós ¿Pero lo has visto? Sí Pues allí Pues allí